Fíjense, 4 años, 1460 días, miles de horas han pasado desde que un niño de apenas 10 años decidiera poner en marcha un proyecto futuro. Una idea que ha traído tantas alegrías que no caben en un artículo, ni en dos, ni en tres, sino una vida entera. Este niño fue creciendo con un proyecto que, un día, después de un choque frontal contra un sistema obsoleto y falto de valores, decidió fundar. Jamás pudo estar más acertado. Pero mientras ambos convivían, se dio cuenta de que su pequeño amigo, aquel que le había permitido alcanzar tantos sueños como cruzar el charco, o descubrir lo que se siente al tener algo tan tuyo y tan personal como un libro... Mi quinto libro publicado, con lo que amenazas que va a haber más. Mi quinto libro escrito, primero publicado. Hemos llegado incluso a ser marca España y a formar parte de la Red Mundial de Conferencistas y de la Cámara Internacional de Emprendedores. Aquello que hacía que tuvieran sentido las más de 300 entrevistas concedidas y otros tantos artículos publicados. Muy bien, chaval, sí señor. Aquí ya está, ya está, ya está. Aquel proyecto que le había unido más que nunca con todos aquellos que conformaban su pequeña resistencia frente a un sistema caduco y que se negaba a cambiar. Fue mi visita a la Biblioteca Nacional, en la que visité todos los museos, pero no me dejaron acceder a sus archivos simplemente por ser menor de edad. El chico veía que a su pequeño compañero le faltaba algo. Así que hoy, cuatro años, 1460 días después, quiere darle aquello que tanto necesitaba. Otra ventana que pueda sortear las barreras de las letras para llegar a la imagen y a la voz. Una imagen que, como se suele decir, vale más que mil palabras. Vaya intro guapa, eh. Hola, ¿qué tal? Muy buenas a todos. Mi nombre es Álvaro Cabo, soy escritor, blogger y conferencista. Y lo primero de todo, ¡Feliz Año Nuevo! ¡Feliz 2018 a todos vosotros! Como ya sabéis, en estas fechas tan señaladas, algo muy importante y algo muy cotidiano es dar una sorpresa a todas las personas que nos rodean, a las que más queremos. Así que yo no iba a ser menos. Aquí viene mi sorpresa. Retomamos este canal. Vamos a comenzar una nueva sección, una nueva aventura en la que vamos a descubrir la imagen y la voz de mi pareja de los de mis ojos. Álvaro Cabo, oficial. Como ya sabéis, de hace más de cuatro años, escribo en mi blog mi pareja de los de mis ojos. Así que me he decidido a traspasar la barrera de las letras y llegar a la imagen y a la voz. Aunque tampoco os preocupéis, seguiré subiendo mis artículos, mis reflexiones a mi blog. Pero quiero compaginarlo con una faceta que quería explorar y estoy seguro que os va a encantar a todos vosotros, que es la audiovisual. Normalmente en un vídeo introductorio como este, pues diríamos lo que vamos a hacer en este canal, pero es difícil resumirlo todo. En este canal vamos a comenzar descubriendo nuevas aventuras, descubriendo nuevas facetas de mi persona, Álvaro Cabo. También vamos a tenerlos en cuenta todos vosotros, los que me seguí desde hace más de cuatro años y espero que sigamos siendo muchos más. También tenemos varias sorpresas, pero por ahora al ser un vídeo introductorio me las voy a guardar y en muy poco tiempo ya lo tendréis. Esta misma semana ya tendréis el primer vídeo, no os puedo decir nada todavía, pero si queréis ser los primeros en verlo, no olvidéis suscribiros, darle a la campanita y todo eso que se suele decir cuando estamos aquí en Youtube. No sabéis las ganas que tenía de decir esto. También si me queréis ayudar y queréis que más gente se entere esta gran sorpresa, me ayudareis mucho compartiendo este vídeo, comentándole, dándole me gusta, podéis hacer lo que queréis con él. Y por último, si queréis descubrir más de mi persona, si sois nuevos en este mundo de mi pasador de mis ojos, tenéis el blog, mi blog es Refresión de Juan Pesador, que escribo en La Razón, y mis redes sociales en la descripción y al final del vídeo. Así que nada más, me despido por hoy, les espero en la próxima aventura. Adiós.